Música Buenas tardes, estimado público. Tenemos esta tarde la idea de platicar acerca de un tema muy actual e importante en este México contemporáneo, que es memoria e historia a debate. El día de hoy nos acompaña la doctora Eugenia Allier Montaño, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, la doctora Evelia Trejo, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y la doctora Verónica Zárate Toscano, del Instituto de Investigaciones José María Luis Mora. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues, sin duda alguna es muy sujeto a, si uno lee los periódicos, lo que está saliendo en estos días de zapate, etcétera, etcétera, bueno, pues, ver qué es lo que se refiere a esta memoria histórica, si hay memoria, si es historia, cómo se debate, y yo les diría, por favor, para nuestros telespectadores, que nos digan, de alguna manera, cuáles son esas diferencias. Ellos no son especialistas. Por favor, quien quiera comenzar. Verónica. Sí, estamos en un periodo presidencial intenso, en el sentido, puede ser muchos, pero sobre todo, en el debate de la historia. Es decir, el actual gobierno usa la historia, o su titular usa la historia para muchas cosas, tiene un conocimiento para bien o para mal del pasado, y entonces, a la menor provocación, saca a relucir, a Juárez, a lo que pasó en tal época, en tal otra, y eso hace que, después de muchos sexenios, la historia esté en la moda, esté en la palestra. ¿Qué historia? Eso es lo que tendríamos que discutir. ¿Qué vamos a recordar y qué vamos a olvidar? Eso también está discusión. Entonces, los temas que se están poniendo en la palestra, pues tienen mucho que ver con la selección que el gobierno actual decide que se tiene que conservar, y por lo tanto, todo lo demás que no se menciona va a ir relegándose al olvido. Pero esto no es una novedad. Es decir, todos los que están en la silla del poder, pues, han decidido qué parte de la historia les sirve para reafirmarse, para llegar a donde han estado, si desde el siglo XIX era un gobierno conservador que conmemoraba ciertas fechas históricas, si era un gobierno liberal conmemoraba otras. Entonces, esto se ha venido repitiendo, y yo creo que en este momento estamos en posibilidad de ver, a veces con sorpresa, a veces con gusto, cómo la historia está volviendo al interés nacional. Bueno, por fortuna, no todo es la memoria del gobierno en turno. No todo es la historia que en un momento se sube a la palestra porque la gente del poder quiere subirla a la palestra, porque creo que la historia es patrimonio de todos. Y en un momento dado también es importante ver qué pasa tan rápido el tiempo que quizá no le dé suficiente tiempo, perdón por la redundancia, al gobierno para dictar cátedras sobre qué tenemos que pensar o qué tenemos que recordar. Por fortuna, hay legiones de historiadores y de cultivadores de muchas ciencias sociales que, como señalaba Silvestre, tienen, digamos, que recordar de dónde vienen y qué quieren y hacia dónde quieren ir. Y entonces, bueno, los historiadores no necesariamente obedecen los dictados del poder, como la gente tampoco necesariamente tiene una idea clara de cuál es ese pasado. A mí me encanta la frase de uno de los autores con los que más he formado a mis alumnos, que es eso de que la memoria es pobre, es breve y es frágil, pero que la historia finalmente queda inscrita en algún lado y hay que revisitarla muchas veces y hay que saber cuándo revisitarla y para qué revisitarla. Entonces creo que ahorita una de las cosas que tendríamos que tener muy en mente es que no hay que dejar de cultivar la historia, desde donde esté parado cada quien. Sí, yo, ¿no? Un poco a partir de lo que mis colegas han dicho. Creo que los seres humanos tenemos muchos vínculos con el pasado y tenemos distintos discursos sobre el pasado. Cuando hablamos de memoria es como nuestra capacidad de recordar y nosotros no recordamos a Zapata, literalmente, porque no lo vivimos. El recuerdo tendría que ver con una experiencia. Y la historia, en realidad, es lo que hacemos nosotros, es el conocimiento de ese pasado a través de múltiples técnicas, métodos, fuentes, etc. Y creo que hoy lo que estamos viendo son, sobre todo, usos políticos del pasado. Si fuéramos así como súper estrictos, no es ni memoria ni historia, como ya lo dijeras. Son usos políticos del pasado. Pero lo cierto es que el pasado está ahí y el pasado no es solamente campo de los historiadores. Pertenece a todos los seres humanos. Entonces todos podemos decir cosas sobre el pasado desde estos distintos discursos. Eso es muy interesante lo que acabas de plantear. Se une a lo que acaban de decir ustedes tres. Me acordaba yo que César Luzinski, que ahorita está en México, plantea como un ejemplo, cómo a partir de este grupo catalán de la Fura del Baus utiliza la ópera de Wagner, al anillo de los nivelungos, para hacer toda una recreación. No solamente, digamos, la puesta en marcha de esa ópera, sino recordar desde una puesta totalmente contemporánea ese nacionalismo alemán. Pero como lo que dices tú, no solamente los políticos, sino también los grandes consorcios. ¿Algo más que quisieron ustedes para encuadrar el tema y meternos ya a los temas un poco más mexicanos? Yo creo que lo que hemos expuesto es que la memoria y la historia y las conmemoraciones y las materializaciones de la memoria no son privilegiadas únicamente por el gobierno. Y el primer ejemplo que tenemos es la proliferación de los antimonumentos. Empezó con el antimonumento de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, después los 49 de la guardería, después los 65 de pasta de concho, después el 68, después el... Entonces, claro, ahora hay una necesidad de otros sectores de la sociedad que están buscando que no haya olvido, que están poniendo un antimonumento porque no es el monumento puesto por las estacias de gobierno y que según el proyecto lo van a quitar cuando se resuelvan los conflictos. Es decir, vamos a contribuir a que esto no se olvide, pero cuando se resuelva el problema que causó, quitamos el monumento. Y ese es un elemento que eso sí me parece una novedad en el sentido de que no es únicamente propiedad del Estado el decidir qué se recuerda y qué se olvida. Bueno, yo creo que en el mismo sentido una cosa que se me ocurrió a mí es que, por ejemplo, el tema de la conquista que acaba de estar en la palestra. Este tema es un tema que yo desde hace dos años asistía a unas jornadas que se venían preparando sobre cuando llegaron de las islas a las costas de Yucatán, los primeros grupos, digamos, que a establecerse. Y, bueno, se venía haciendo como una actividad académica así, de año con año, 1517, 1518. Entonces, las conmemoraciones en 2017, 2018, ahora tocó la de 2019 y pocos días después un poco el estallido de todo este comentario sobre lo que había sido la conquista, como tratando de calificarla con una frase que es interpretación política de un acontecimiento. Interpretación que habría que ver cuántas caras tiene, pero también habría que ver cuánta gente se animará a hacer, creo que ya se han animado, o sea, yo no estoy al tanto de todo, pero se animará a hacer con eso cualquier cantidad de cosas, novelas, representaciones, teatro, música, cine, etcétera, etcétera. Y cuántas gentes podrán entrar en interlocución con un acontecimiento que tiene muchas caras, pero que quizá resignificarlo en estos tiempos no va a ser de una manera unilateral y con una sola visión, sino que habrá también esa manera de que horizontalmente la gente se confronte con el hecho, por ejemplo, el simple hecho de decir México es un país que surgió de una mezcla de grupos. Entonces, no sé si la palabra mezcla, el otro día decían que estaba prohibida, hay varias palabras prohibidas ya en nuestros tiempos, pero habría que decir que esa simple manera de pensarlo es una manera que no está en la cabeza de todo el mundo. Hay gente que apenas hoy descubre que tenemos una lengua que no es originaria de aquí, y yo creo que es el momento de la interlocución de muchas de estas cosas, el momento de, si no lo recordamos, habrá que hacerlo recordar. Ese es mi punto de vista ahora. Yo solamente agregaría creo que un punto, que tal vez sería bueno poner como toda esta discusión, que es la cuestión de la identidad. Porque la identidad en realidad es como uno de los objetivos de estos usos políticos del pasado y de casi todos los discursos del pasado, de la memoria, también de la historia, y de cómo se utiliza. Que finalmente, si lo usa el gobierno, pero también si lo usan desde la oposición, si lo usan grupos alternativos, si lo usamos los historiadores, es de alguna manera, en parte, porque todo nuestro pasado nos hace ser, como lo acabas de decir, nos hace ser quienes somos. Cuando tenemos Alzheimer como individuos, dejamos de ser quienes somos, porque perdimos toda nuestra memoria y con ello nuestra identidad. Y pasa lo mismo con las naciones. Entonces, no existe realmente una identidad nacional, pero es una mezcla, es como una alegoría, como la sociedad, para hablar de algo que de alguna manera nos toca en tanto mexicanos y que es diferente, por ejemplo, de los argentinos. Entonces, como que también tomar en cuenta, tener en cuenta la cuestión de la identidad. Y se podría inclusive hasta plantear aquí en el Instituto de Investigaciones Históricas, se ha hecho un ciclo sobre, recordando los 500 años, en homenaje al doctor Miguel León Portilla, y el otro día Federico Navarrete, toda su argumentación de su ponencia fue cómo fueron importantes los tlaxcaltecas. Bueno, se enfocó en los tlaxcaltecas, pero bueno, hablaba a partir de los diversos grupos, todos los otomacos que se encontraban, blablabla. Y entonces le preguntaron, oye, entonces aquí más bien el título hubiera sido la conquista de los tlaxcaltecas de la Nueva España. Y era una lectura muy interesante. Claro, los comandantes, eran los capitanes españoles, pero el grueso de la tropa, y no solamente la tropa, sino las familias que van a ir a Colomisa del Noreste, bueno, pues eran tlaxcaltecas. Y eso nos lleva también a este tipo de, bueno, sin duda alguna hay que reconocer qué estados, dijéramos, gobiernos estatales, gobiernos nacionales y las potencias siguen en la carrera de las conmemoraciones. O sea, nosotros lo hemos visto ahorita, a partir del 2000, pasando con todo lo a las efemérides de la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. E inclusive, planteándolo en lo que se refiere a cómo nos vemos, fue muy interesante ver cómo este señor Abascal, el líder del partido Vox, en España sale a un, ¿cómo se llama?, a un balcón con su yelmo de la época de Hernán Cortés. Entonces, o sea, él se está, es una especie de imaginación, está recordando la época que los españoles, bueno, se sienten más orgullosos, a lo mejor no se sienten tan orgullosos de Isabel II, pero de la época de oro de ellos, indudablemente que sí. Entonces, bueno, sin duda alguna, ¿qué pensaríamos nosotros de cómo están en esta vorágine de las conmemoraciones? ¿Qué podríamos decir de positivo o negativo de lo que se ha hecho y lo que podría hacerse en el futuro? Yo creo que las conmemoraciones se sustentan mucho en elementos materiales. Entonces, cuando Porfirio Díaz conmemoró el Centenario de la Independencia, hizo mucha obra pública, hizo monumentos. Cuando conmemoramos el Bicentenario, pusimos esa cosa horrible de la estela de luz, que no nos dice nada, que no nos aporta nada. Hay otros elementos, no solo los monumentos. Ahora podemos tener acceso mediante las redes sociales y mediante la tecnología a lo que está sucediendo de inmediato. Entonces, podemos ver el momento en que se sella el primer timbre conmemorativo de Emiliano Zapata. Entonces, vamos a tener el timbre conmemorativo y vamos a tener el billete de lotería. ¿Y por qué acudimos a estos elementos? Porque necesitamos un sustento material para que no se nos olvide. La memoria muchas veces tiene la necesidad para que no se borre de sustentarse, no solo en palabras, sino en elementos materiales. Por eso se habla de la materialización de la memoria. El chiste es saber cómo materializarla para que la gente la entienda. No solo podemos hablar de ponerle el nombre de una mujer importante a una calle que la gente no entienda quién es ese personaje que estamos recordando o trayendo al presente. Porque recordemos que conmemorar es traer a la memoria del presente. Entonces, si utilizamos los nombres de las calles, pues hay que dar una explicación de por qué escogimos a ese personaje para poner una calle, una plaza, una estatua, el suelo. Y no siempre se tienen todos los elementos. Se hacen desfiles conmemorativos. Yo me acuerdo del Bicentenario hubo un desfile conmemorativo sobre el Paseo de la Reforma para niños, con globos y tal. Y los niños decían, papá, ¿quién es ese del bigotito? ¿Por qué? Porque no había habido una campaña que preparara para que la gente entendiera qué era lo que estaba habiendo. Entonces, lo que tenemos nosotros como historiadores es ayudar a que se entienda en qué sentido se está conmemorando a un personaje, a un hecho, pero sobre todo a un proceso histórico. Porque todo lo cortamos con fechas y nombres y no entendemos qué es parte de un proceso histórico. Y ahí es donde tenemos que jugar un papel muy importante como historiadores, creo yo. Bueno, yo justamente creo que es buena oportunidad ya que el gobierno, digamos, que trae la historia de la mano y que hay legiones de historiadores. Creo que es buen momento para subirse al carro de esta sensibilización de una sociedad que ampliamente demanda y ampliamente necesita conocimiento histórico en alguna dosis. Y creo que sensibilizar a los círculos que podamos, o sea, a los círculos que estén a nuestro alcance sobre la importancia de la historia es algo que sí nos compete. Pero siempre está el tema de, bueno, ¿y con cuál historia, cuál es la selección que tendríamos que hacer? Yo hace ya muchos años tuve oportunidad de dirigirme a un grupo de alumnos que llegaban por primera vez a la Facultad de Filosofía y Letras, a la carrera de Historia. Y se me ocurrió la frase que ya he puesto inclusive en papel, de que me encantaban los términos que se usan en los medicamentos de CBP, cuánto vas te para. Y yo decía, bueno, ¿cuál es en mi concepto lo que basta para de la historia? Y definitivamente pienso que eso corresponde a la sensibilidad de la historia, a saber qué es lo que necesita el mundo de hoy para que baste alguna pequeña dosis de historia, no una gran cantidad de elementos, no una gran, ni siquiera estoy tan segura, si una comprensión cabal de los procesos, sino algunas gotas de historia que sea en cuanto baste para tener una relación entre los seres humanos de mejor calidad. Para mí eso es muy abstracto, pero para mí eso sería, digamos, que lo más deseable desde el campo de la historia. Yo diría que como dos elementos, se me ocurren un poco también a partir de lo que dicen. El primero es, como historiadores, también empezar a pensar como nuevas formas, porque yo creo que en México la gente sí tiene ganas de conocer historia, tiene ganas de leer y tiene ganas, ahí están los programas, por ejemplo, todas estas series históricas que se han sacado, incluso por ejemplo se sacaron dos series sobre el 68 el año pasado. O sea, hay como mucha avidez por escuchar, por leer, pero los historiadores no estamos ahí. O sea, ese espectro lo están utilizando otras personas que no son historiadores. Podría ser desde novela histórica, divulgación de la historia, escrita de otra manera, sin tantas notas de pie de página, que es nuestra profesión. A eso nos dedicamos. Pero también muestras, exposiciones, series, porque si no luego uno también ve todas esas series, se te envidia. Porque envidia y se te envidia las cosas que pueden decir. Ese es como un punto. Y el otro creo que también como a nivel no solo material o desde la historia, sino como colectivo, como nación, preguntarnos quiénes somos. También quiénes somos que cuando se cumpla el próximo aniversario de Ayotzinapa, quiénes somos que esto puede estar pasando. Quiénes somos que hubo 1968 con todas sus maravillas. Quiénes somos que estuvo Zapata. Quiénes somos que estuvieron también los tlaxcaltecas en esta conquista. Entonces, como eso, como unos foros de debate, incluyendo estos, en el que nos preguntemos quiénes somos. Sí, yo creo que has tocado aquí, han tocado varios puntos, por ejemplo, tú que hablabas de los procesos, más que de poner de 1521 a 1523, esos procesos, en el número actual de proceso, Horacio Crespo hace un puente entre el análisis de lo que quiere el zapatismo en 1911 y cómo lo retoma los zapatistas del 94. En fin, y entonces empieza a hacer esos puentes de lo que se ha cumplido y lo que no se ha cumplido en cuanto a la tenencia de la tierra, el uso de, dijimos, dice, no es una cuestión de latifundio ni de los individuos, sino de los pueblos. Utilice, recuerda, es los pueblos los que deben hacer ese tipo de reformas en el campo. Y bueno, planteando también eso que dice que le está, bueno, a lo mejor no todos los colegas estarían de acuerdo y que es probablemente la excesiva especialización a la que nos llevan las autoridades evaluadoras. Como yo siempre he dicho, yo hago el artículo de Benito Juárez en San Luis Potosí el jueves y estaba de mal humor. Si ya no me pregunten sobre Juárez en el 63, es pequeñito. Pero iríamos a otra parte que me llama mucho la atención y que es de la memoria histórica. Se plantea como uno de estos grandes, es logro en potencia la apertura de archivos. Sí, los archivos desarrollan una labor titánica, y cada vez más, pero con estas nuevas leyes de la confidencialidad y con estas leyes de la protección de datos y con estas leyes de que la ley federal de archivos en algún momento más que facilitar la investigación histórica la frenaron y la fue muy complicado hacer una cita para el archivo general de la nación y que solo te prestaran diez expedientes porque había saturación, no había presupuesto, etcétera, etcétera. Pero este es el archivo general de la nación, pero pensemos en el archivo que está en el municipio X o en el pueblito X o en el archivo particular que nosotros no siempre tenemos acceso y la gente luego no sabe qué hacer con los papeles viejos y que nos darían luz sobre estos procesos más íntimos, más cotidianos, más personales de aquella gente que participó en una gesta. Se están dando a conocer las entrevistas a los sobrevivientes del zapatismo por el INA. Bueno, hay 153 entrevistas de gente que puede dar un relato y sobre eso hay muchas más posibilidades, no solo fuentes escritas, fuentes orales, fuentes pictográficas, fuentes materiales de la que tendríamos que echar mano con mayor frecuencia de la que en realidad hacemos. Bueno, yo creo que el punto de vista de quien sí ha visitado los archivos es importantísimo pero también es importantísimo pensar en que podríamos necesitar en estos momentos un buen cernidor, un gran cernidor que sirviera para cernir parte de la historia ya escrita que no llega más lejos de nuestros círculos, que no viaja, que no, por ejemplo, que no proyecta por qué México es distinto en el norte y en el sur, que haga saber que las exploraciones duraron mucho tiempo, que los poblamientos duraron mucho tiempo, que digamos que esta conformación de la identidad como mencionabas es una conformación que se ha ido dando con el tiempo y que forma parte de, también hay una noción que a mí me gusta transportar de la psicología a la historia que es la de la formación del autoconcepto, o sea, cuándo un pueblo ha necesitado digamos que hacer gráfico o hacer claro el autoconcepto y yo creo que este es un momento en que se necesita hacer claro el autoconcepto, este momento digamos por el momento en que vivimos porque está anunciada una transformación, se hace uso de marcar a lo largo del tiempo transformaciones de otros tiempos y porque justamente estamos parados frente a hechos que nos parecen estremecedores, que no entendemos por qué se dan, que no entendemos por qué es distinto Guerrero que Chihuahua y que es un buen momento para hacer con un cernidor de calidad y utilizando historia de calidad que se ha hecho muchísima, algunas proyecciones sobre esa realidad de México que viene cargando de mucho tiempo pero que hay que seleccionar qué decir, insisto, cuanto baste para estar en mejor situación. Yo creo que, como decía Verónica, en México como que los archivos privados no se han desarrollado y eso es un espacio que está ahí, lo que pasa es que implica también mucho dinero porque a ver quién se va a animar a hacerse cargo de todos los archivos privados que la gente quiera donar pero que sería maravilloso para nosotros y luego yo veo locales, sí, locales, veo también otra cuestión, por ejemplo, para quienes hacemos historia reciente el problema de los archivos es muy grande, ha sido muy grande porque en México pues han estado básicamente cerrados, entonces muchas veces pues hay que trabajar con otras fuentes, con historia oral, con otro tipo de periódicos, exacto, otro tipo de elementos pero aún como frente a la no apertura total de los archivos ahorita pues estamos todos a la espera de que se abran muchos de la Dirección Federal de Seguridad, del CISEN, pero hay organizaciones que se están haciendo cargo de ello, entonces por ejemplo hay una iniciativa de Artículo 19 que recuperó todo lo que utilizó la Comisión de Verdad en Guerrero sobre la Guerra Sucia y entonces como ya estaban abiertos todos esos archivos los están digitalizando y subiendo y entonces pues claro nos están haciendo también un gran favor porque nos van a permitir pues acceder a esos archivos que el gobierno abrió momentáneamente como con la FEMOS pero que volvió a cerrar bueno pues este algo algún tema que en el cual ustedes quisieran redondear algo que no hayamos tratado hay mucho hay mucho que se tiene que tratar es decir estamos ante la posibilidad también de ayudar a definir cómo se utilizan ciertos conceptos estamos hablando de celebrar de conmemorar de festejar de recordar de olvidar y a veces usamos estos conceptos sin una clara definición de lo que pueden ser pero no solo el concepto sino ligarlo a un contenido que sea adecuado entonces a veces leemos en la prensa o escuchamos por ahí alguna definición de lo que se debe de conmemorar y se mezclan peras con manzanas y con coches entonces en un mismo documento se habla de el perdón a los chinos que mataron en el porfiriato junto con la vaca junto con la conmemoración de la independencia junto con los excomulgados que lograron la independencia pero en realidad lo que vamos a conmemorar es la consumación entonces también ahí habría que tener una mayor claridad y nosotros como historiadores contribuir a que hubiera una claridad en lo que se está exponiendo cuanto menos ayudar a aclarar cuando hay una exposición de este tipo ya no a mí ya me han buscado varias veces para explicar lo que no siempre queda claro y como historiadores estamos en la en la posibilidad y en la obligación de contribuir a que la historia quede más clara para quien se interese o cuando menos que la escuche bueno yo creo que una de las cosas que podemos hacer clara también cuantas veces se nos ocurra cuantas veces se nos presente la oportunidad es crear conciencia crítica de lo que es la historia la historia que se escribe o sea no solo los sucesos que ocurrieron sino cómo se escribe la historia o sea por qué es importante que la gente se sensibilice al problema de hacer historia y entonces tenga una mirada más crítica respecto a cualquier cosa que recibe de la historia eso me parece importantísimo creo que el ejercicio que yo también ponía en mis aulas de a ver cada quien escríbame su propia historia en dos cuartillas en cinco cuartillas y decir qué fuentes tuvieron que consultar todo fue memoria tuvieron que preguntarle a sus abuelos a sus padres a sus hermanos les creyeron a la primera cuáles elementos escogieron para contársela bueno pues así es la historia de los pueblos así es la historia de las naciones así es la historia que se hace en general entonces esa sensibilidad sobre es una sensibilidad crítica respecto a qué es escribir historia qué es hacer historia con mayúsculas como se dice creo que también es una cosa que hay que sembrar que hay que dejar que crezca que la sociedad se entere yo un poco a partir de lo que dijeron Evelia y Verónica también me quedo pensando como en dos cosas una eso la historia crítica pero que nosotros estamos haciendo y que va a los demás y pienso particularmente en los niños porque cuántos jóvenes me nos llegan diciendo yo no tenía ni idea de que se hacía historia de las mujeres o yo no tenía ni idea de que se hacía vida cotidiana entonces como eso también acercar a los chicos hacer mucho más interesante la historia cuando les hablas de cosas que pueden tocarlos de alguna manera y eso creo que es una cosa que nos toca a nosotros y la otra que decía un poco Verónica es que efectivamente también la memoria a veces la olvidamos pero se compone de recuerdos y olvidos y el olvido es tan importante como la memoria como el recuerdo y está también Funes el Memorioso de Borges que lo recuerda todo y por ende no vive en el presente entonces también hay partes que tenemos que olvidar y hay partes que están olvidadas en nuestro pasado y que tenemos que pensar qué tanto hay que recuperar o qué tanto ¿no? Sí, yo creo que a ustedes han tocado tres temas fundamentales la claridad inclusive tendremos que decirles bueno oigan ¿cuál es el fundamento las bases de esta comisión que de historia y memoria bueno la que encabeza la esposa del presidente luego muy importante escribir oye tenemos que contar bien la historia que agarres tu libro de historia y dices qué rico y por el otro lado esas historias de lo que no es lo típico la historia económica la historia diplomática precisamente cuando estaba en lo álgido de esto de lo de Cortés me conseguí un librito para niños que era la conquista de México de Tenochtitla por este Rosas que no es historia Alejandro Rosas Alejandro Rosas y dije lo voy a comprar para ver qué le están diciendo a los niños entonces o sea es una responsabilidad o sea cómo lo planteas y porque es una editorial importante el otro era de nuestro amigo Pastrana que era otro tipo de historia pero entonces pues yo creo que son en la historia tendríamos que decirlo a nuestros telespectadores no es una cosa del pasado sino al contrario que es la memoria como todo se ve del día de hoy exactamente bueno pues muchas gracias a las tres Ebella Eugenia Verónica buenas tardes tengan todos ustedes y y y y y y